Dos sopas, por favor. Favor. Quiero miens. Buenos días. ¿Qué quiere comer hoy? Camareros. ¿Quiere más patatas fritas? Plato. Vazos. ¿Puede traer una cuchara? Vino. ¿Tú quieres pagar, Felipe? Felipe, siempre. Paga la cuenta. ¿Cuál es el menú o menudo? Menú. Puede. Traer. Otro. Vino. Por favor. Sí, Juan. La cerveza es para la mesa cinco y el pescado es para la mesa tres. La niña come sin el tenedor. ¿Quieres comer un plato español? ¿Quieres comer un plato español? ¿Quieres comer un plato español? No. No.